¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Espero que... Oye, atrás hay una rotura o algo así. ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. O es la skin del Edgar, pa? No sé. Vengo a ser main Edgar, pa. Así es. Vi que hay un evento, pero pues el 5 contra 5 va primero, pa. Así, no me digas con qué jugar, perro. Yo soy un main Edgar, pa. Soy el main Edgar. Compré el gadget, güey. Compré el gadget del escudo. O sea, vi el de recargar rápido la ulti. No, no. Ese es de put. Yo quiero el del escudo, pa. Ese es todavía más de put. No es que lo pensé, pa. Realmente creo que sirve más el escudo, eh. Porque el gadget de tener rápido tu ulti. Pues eso qué, güey. Se recarga con el tiempo, güey. No seas cool, no. No seas cool. Ay, lo voy a... Payaso tú, Antonio. Payaso tú, Antonio. Yo ahorita me... Ajá. Me salía a agregar el volumen, güey. Estaba mal arreglado. Aléjense de mí. Aléjense de mí. Todos los odios. ¿Tú qué? Tranquilos, tranquilos. ¿Hay alguien en ese arbusto? Muéstrate, perro. A la purga. Qué bueno que no había nadie en ese arbusto, pa. Si no... Si hubiera... Si hubiese habido alguien en este arbusto, pa, ya me hubiera reventado. Ok. El Invited by Spirits viene a por mí. Hay que irse. Hay que pelarse. Mira, mira. Qué buena la del Kill You, güey. Ok, ok. El Invited by Spirits se creó un culo, men. Casándome. El viejo está curando a Kill You. Muy bien. Piper, no sé si tenga la ulti cargada, guacho. Es lo que... El problema que tengo, güey, es que sí la tiene. Ok, Faye viene a por mí, viene a por... Mi compa le quitó la ulti. Buenísima, eh. Buenísima, papu. Buenísima. Bien jugado. Qué pende. Yo era el Bateman por aquí. Cuidado que puede estar el Invited. Ah, no. Está ya. Tranquilo, paz. Tranquilos todos. Cálmense. Cálmense, amorcitos. Cálmense. Ahorita nos vamos... Le vamos a poner en su mouser a todos, pa. Están rodeados. Bueno... ¿Y si alguien se sacrifica de ustedes, güey? Para que yo gane fuerza y me luzca. Ojo. Ojo, ojo. El piojo. Cagaron todos, hijos de... Ay, la piper, puerca. Men, me atoré. Güey, no pude jugar, pa. Pero mira, fallecida la piper del pánico, güey. Se atventó el veneno, men. Funada, por puerca. Funada, por... Tienen al burro, güey. Por favor, quiebreense ese burro, guacho. Nunca les he pedido nada, güey. Porque son unos mierdes. Pero quiebreense ese burro, pa. Bueno, es que, men. Tienen al viejo gnomo, pa. Y al burro, pa. No, son bien... Los rivales, pa. Con todo respeto, son unos... Tienen al burro y al... Y al viejo choto, a ese, güey. Ojo. El Leo se fue a curar, güey. No, que... Men. Men. Todo el equipo rival está lleno de... Ay, el ganaron porque el Leo se fue a curar. ¿Qué puñetas? ¿Yo qué culpa tengo, men? De que el Leo se haya ido a curar con la ulti, güey. Váyanse a la burger. Yo lo hice bien, pa. Gracias a mí mismo nos quedamos a Piper, men. Y les caí de encima de un centón, pa. Este fue el inicio. Ojo, ojo. Torretita, torretita, torretita. ¿Podemos aprovechar la torretita? Ok, ok, ok. Se acerca borlando sigilosamente por un lado, güey. Era una bestia del gaming. Ok, si tuviera la... Es que la Piper ya tiene la ulti, güey. Ok, la Piper viene a por mí. ¿Pas de creer un culo? ¿Pas de creer un reverendo fundillo? Ok, ok, ok. No tengo bien practicado el timing de... Dios mío. Ojo, ojo. Buena. Quedó como tonta, eh. Men, ¿por qué cuando caigo no me muevo, pa? Hay algo muy raro allí, guachín. Ok, calma, calma. Calma, Orlando, calma, calma. Piche burro, pa. Piche burro maldito. Te voy a partir tu madre. Cuando caigo no me puedo mover, güey. Por alguna extraña razón, güey. El universo conspira contra mí. La realidad espiritual, men. Calma, pa. Se quebraron a Yesi, pa. Lo cual sí se me hace muy feo, la verdad. Ok, hay que rodear, hay que rodear, hay que rodear. Mira cómo me muevo bien rico. No esquivo nada. A ver. Me voy a meter por acá, pa. Me voy a meter por acá. Nada más que tenga mi... ¿Dónde están? Ok, ya los vi, ya los vi. Me ayudan, perros. Me ayudan. No me dejen solo aquí con estos mugrosos. Güey, güey, güey. No me muevo, pa. No se mueve, güey. No sé si lo tengo bugueado. Yo no sé qué pedo. No me moví. Ustedes pueden dar por eso. No se movía, güey. ¿Qué pasó? Ojo, ojo. No se mueve, güey. Es que no se mueve el puñe. Tú puedes, tú puedes. Men, los dos mierders otra vez, güey. ¿Cómo son culos, güey? Un par de novios, pa. Ya, bésense. Qué bien está jugando ese güey, eh. Por cierto. No, men, no. Es que son bien... Men, no se mueve, güey. Te lo juro, pa. El Edgar no se mueve, güey. Güey, mi gato me grulló. Está agarrando a zapes mi bufanda, güey. Pero es que no se mueve, güey. Cuando cae, no sé por qué. Dios mío. Estoy listo. Estoy listo. Hay que seguirlo practicando, pa. Así se gana. A ver, pensemos. ¿Por qué no se mueve mi Edgar, pa? Está defectuoso, pa. No trae pila. No se cargó bien, güey. Trae cargador de carga rápida, pa. Y no jala chido. ¿Cómo? Tranquilos, tranquilos. Esta vez irá mejor, pa. La otra vez los rivales eran unos culos, men. Ay, yo te curo. Estaba el burro y el anciano así. Entre ellos, pa. Viejos chotos. Calma, tiene un mosquito, pa. Mi más grande counter, viejo. Mira, esquivado, mierda. Esquivado, mierda. Tú también. Me la pelan. Aguanta, aguanta. Viene, Osuna. Osuna tiene un gadget de brinquito. Ay, perro cochino. Osuna tiene... Dios mío. ¿Por qué te me cuelgas, güey? Vete de... No te necesitaba, güey. Me das asco, güey. Me das chingas a toda. Si brinco con este güey encima, men, ¿qué pasa? Ojo, ojo. Yo soy el bait, men. Yo soy el bait, men. Para que mi compa el gato se lo folle. Corrió. A la burra, men. La que me metió ahí ese puerco. Men, digo, mosquito LGBT. Es que, güey, está bien duro para lo que mete ese puerco. Que calma, 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 calma. Calma, calma. Deja de colgarte encima de mí, güey. Me das asco. Men, digo, gato. Choto. Ok. Esquivado. ¿Qué? ¿Por qué se me cuelga, güey? Qué coraje. Suéltame, Antonio. Digo, kill you. No quiero jugar contigo, güey. Suéltame. Me das asco. No, es cierto. Pero es que no sé qué hacer con ese güey encima. Me norteo bien horrible. Ok. Vamos a por esta puerca. Se me baja el gato. Oh, se baja cuando brinco. Ok. Entendible. Entendible, pay. Payaso tú, ¿eh? Payaso tú. Yo pensé que el gato iba a venir conmigo, güey. Esa era la estrategia. Ok. Esquivo esto. Esquivo esto. Esquivo. Escudo. Escudo. Ah, me la repelan. Vámonos a la burra. Escudado. Tranquilo, papi. Nada más necesito recargar mi ulti. Pero, mendigo, viejo choto, pégale. Bien, bien, bien. A la burra, a la burra. Esquivo, esquivo, esquivo. No esquivo nada. Suéltame, pendejo. ¿Para qué se me trepa ese güey, men? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Ok. El viejo choto está con el otro puerco. Ellos tienen vivo todo, güey. La neta. Tírate la ulti en las patas, güey. Tírate la ulti en las patas, güey. Buenísima. Buenísima. Men. Qué extremo se pone que ese güey se tira la ulti en las patas, güey. Qué extremo se pone. Payaso tú, Antonio. Payaso tú, eh. Puñete. Dejen paz a mis novios, pa. O a mí. Más que nada a mí, pa. Porque lloro. ¿Tú qué? Dios mío. Me pegó. Aquí, aquí hay mucha gente, guacho. Que el Kill You no se me acerque, güey. Se quebraron al viejo, pa. Se quebraron al viejo estúpido. Que no te me acerques, gato. Me das asco. Mira, deberías estar ayudando a Luis, güey. A Luis, eh. A Luis es al... Brinquito. Obviamente iba a perder, güey. Obviamente. La neta ya sabía, men. Pero es que no sabía qué hacer ahí, pa. Iban a quebrarse al... Ojo. A la burger. Qué buena. Ojo. A la burger. Buenísima. A la burger. Qué pedo con colet, güey. Perdimos. Pero neta, qué... Ojo. Un Invited by Spirits contra tres enfermos, pa. Un mosquito así, Gatorade. Bendigo mosco malo, pa. Se tardó tres años en apuntar, güey. Para no fallarlo, men. Y se lo quebró como si nada... O sea, ya sé que está potenciado y eso, ¿no? Pero bendigo mosco malo, güey. ¿Por qué se ve en cámara lenta, güey? O sea, mientras más poderes tienen, son más lentos, pa. O estoy viendo raro. Corre, pendejo. No, se lo follaron. Se lo follaron horrible, pa. Se lo... Es que nunca... No se centró en uno, güey. Le estuvo disparando los dos en vez de centrarse en uno, pa. Y ahí se... ¿Para qué te curas, güey? ¿Para qué te curas? Digo, ¿para qué atacas, güey? Si te tenías que curar, papi. Con todo respeto. Si... Si se hubiera intentado curarme, men. En vez de estar atacando pa' acá. Paz que las... Antonio, ya vete a la burger. Tú me das asco, güey. Y que el gato no se me acerque, güey. Me da más asco él. Antonio, vete de aquí, güey. ¿Qué me estás curando, pendejo? Si no estoy herido, güey. ¿Por qué se juntan todos? Mira el Antonio, estúpido. En vez de estar cubriendo del otro lado. Ya nos rodearon por pendejo. Ese Antonio estúpido. Ok, ok. Ok, ok. A ver, Antonio, demuestra, pues, pendejo. Demuestra. Te quiero ver, mierder. Demuestra algo, perro. Demuestra. Que no te me cuelgues, pendejo. ¿Por qué se me cuelga, güey? ¿Por qué así eso, güey? No me gusta. No me gusta que se me cuelguen, pendejo. ¡Muere, mierder! Ponme escudo, güey. Escudo. Escudo. Ya no tengo escudo, mame. Mame. Me voy. Me voy. Me retiro de la vida, pa. Ozuna, me está cazando. Ozuna, cásame esta, perro. ¿Tú qué? Ya no tenía escudo, güey. Me estoy lagueando, aparte. Allí, el mosquito. Saben dónde estoy, güey. Saben dónde... Saben quién soy. Ojo, se gastó el... ¡Guau! Viejo choto. Ya sabía, güey. ¡Ojo, ojo! Me atoré. No me podía mover, güey. Es que no sé. De repente caigo y no se mueve, güey. Por alguna extraña razón. Motivo. Hazte invisible, güey. Desaparecete del universo, pa. Hazte invisible, pendejo. No se puede... Ya no tiene gadget, ¿verdad? Mamu. Amo a mi compa. Se curó. Se curó. Qué bien, pa. Qué bien se curó. Se curó. Lo hizo increíble, pa. Qué bien. Ahora nada más esquiva. 47 ataques de esa puerta. ¡Uy, uy, uy, uy! Mira cómo esquiva ese muchacho. Mira, mira. Se curó. No, qué salto tan más pendejo. Pero mira cómo ese muchacho. ¡Guau! ¿Cómo la esquivó, güey? Si la tenía enfrente, pa. Qué buen... Ya, mamu. Lo había hecho bien hasta que ya... ¡Ojo! Qué buen... No. No, no. Qué buen salto. No, no, no. Rezenle ese cabrón, men. Rezenle ese cabrón. No, qué bonito. Mira, y la Colette también se rifó cañón, eh. Y el Antonio, men, que es el que más... Este, el que estaba... El que critica... ¿O cómo era? El... Eh, eh. Al que critican el pendejo... Antonio. No es cierto. Eh, guau, güey. Guau. Hay uno de guau. 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 ¿Quieres hablar? Buena partida. Bien jugado. Te rifaste, Kill You. No sé qué. Bien jugado, bien jugado. La neta, ese güey se rifó, pa. El mejor gato del planeta Tierra. Ahí están los perros. Chucho, Kill You, Luis, Antonio. Adiós. A ver si hay más gente que quiere jugar 5 contra 5, pa. Según yo, no había nadie conectado, pero a ver. Men, hay una hipercarga al azar. Dead game freebie. Hay una hipercarga al azar, pa. ¿Quiénes tengo que no tienen hipercarga todavía? Tal vez debería guardármela para después. No, yo que me voy a andar guardando. Dame mi hipercarga. Dame mi hipercarga. Dame mi hipercarga, pendejo. ¿De quién me falta, pa? Ni sé, al chile. Dame mi hipercarga, güey. Ya se trabó, pa. Voy a explotar. Ah, explotaba el celular. De nomás, güey. Hipercarga al azar gratis. A ver. De... Tick. Cabezón. Está increíble. Tick despliega rápidamente su cabeza. Enviste más rápido a los enemigos. Y al explotar deja su 6 mina. Impresionante. Tick grande. Tick, güey. Sí tengo a Tick al 11, ¿no? Creo. A ver, vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. Vamos a jugarlo. A ver si lo tengo. Espero tenerlo al 11, güey. Si no, no voy a servir de nada esto. Está al 10, el estúpido. Viejo pendejo. Está al 10, güey. No tengo de estas, men. A ver, deja, reviso el pase. No puedo mejorar a Tick, güey, ahorita, pa. Y si compro el pase, men, nada más por las recompensas. O sea, las skins honestamente me valen, pa. Pero las recompensas así para farmear más rápido la cuenta, men. Eso sí me serviría si te soy honesto, pa. Pero, ah. Ah, es que es complicado, pa. La vida es difícil, men. Así en plan de, Dios mío. ¿Eh? Sorry. No se me acerquen, por favor. Todos me dan asco. Antonio. Es que, ¿por qué Antonio me persigue siempre a mí, güey? De neta que no me gustas, güey. Me caes mal, güey. No es cierto. Pero me estresa, güey. Me pone de malas. Miren, piensan que no hay nadie en este arbusto, pa. Es lo que han creído, men. Por muchos años, pa. Piensan que este arbusto está vacío, pa. Ok. ¿Antonio se está intentando colar, papi? Nada más permíteme, pa. Permíteme. Se quebraron un cabrón. Ozuna. Mamó Ozuna, pa. Animod. Era esperable. Es un mierda. Me descubrieron. Me descubrieron. No, pendejo. La pared. Retira de Estratégica. Se quebraron Antonio, por fin. Qué bueno. No, no es cierto. Ay, ay, ay. Me da miedo brincar, güey. Y que no se mueva este tonto. Todos están ahí juntitos, eh. Si ganara poderes así sexual. Y ajá. ¿Tuki? El criticado. No, el que critican. No, ¿cómo era? El criticado. El que lo critica. Ya. Se quebraron Antonio. Yo estoy vivo, pa. Orlando, pues nada más te has escondido. No tiene nada que ver. Ahí me atoré. ¿Tuki? Vienen a por mí entre dos puercos, men. Se creen un culo los dos, pa. Se creen un culillo. Yo me quiero quebrar al burro, eh. Aunque cuando le caiga encima al burro puede curarse. El criticado. Hijo. Ok, ok. Ok. Qué bonito corren, mierders. Qué bonito corren, pa. Qué bonito. Se creen un culo todos. Se creen un culo, eh. Se creen un culo todos, eh. Mierders, mierders. Siete cabrones contra uno, pa. Y así. Me la pelan, me la pelan. No me la pelan, no me la pelan. Di lo mejor de mí, pa. Eran veinte. Eran como cuarenta. Ojo, el primo. No, mamó el primo, pa. Se lo follaron. Nada, nada, nada. El criticado. El follador. Mamó, 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 mamó duro. Ah, es ver que venían veinte contra mí, güey. Pichatón, yo adoro un viejo pendeje. No adoro nada, pa. Ahí no podía hacer nada, güey. Honestamente. Tú viste cómo me empujaron, pa. Para repeler a la bestia parda que era yo. Ok, ahí puedo ir por Piper fácil, eh. Bueno, no, porque hay veinte cabrones al lado, pero. Pero podría intentar ir a por Piper, me. Tú qué maldita Piper, pa. Te odio. Esquivado. Voy por acá, voy por acá, voy por acá. Tengo hipercarga. Soy sexy. Soy el gaming. Te esquivo. No, puñetín. ¿Qué te crees? Ah, Pichy Piper mala. Estima. Equivado, perro. Mira, se va a confundir, güey. La mareo. Fion. La esquivo. No la esquivo. Me la quiebro, hija de pu... Brinquito. Se peló. Ah, se me fue, güey. Ni modo. Lo intenté, padrinos. Ni modo. Ya me funo. Ya me dejó funar, güey. ¿Cómo consiguió la hiper, güey? Digo, la superpa. Hay un gadget que le da la super o algo así. Porque alcanzó a brin... Oh, fue de pura piña que me acomodó. Impresionante la piper, eh. Qué buena es. Igual, se la quebraron, güey. No sé quién se la habrá quebrado, pero se la quebraron. Mira, voy a hacer que venga por mí, güey. Para que el primo se lo quiebre. No vino. No vino. Es que el primo salió muy pronto. Papi, momento. Ok, ok. Ese burro es fácil de ca... Bueno, no, porque tiene la ulti, eh. Si no tuviera la ulti, era fácil bajárnoslo, pero bueno. El crítica... Voy a hacer que tenga pánico, eh. Voy a hacer... Bueno, no, no, no. Podría desperdiciar mi ulti para nada. Ok, 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 ok. Tienen a... ¿Quién es esa tipa, men? ¡No! ¡Se trabó! Dios mío, Megacable me ha vendido, chavales. Bueno. Men, Megacable me vendió, güey. No se ríen. Ojo, esquivado. ¡Eh, pendejo! Ojo, el primo, pa. El primo está chetado. Quiebrense al mosquillo LGBT. Ese es el único problema, pa. Porque está volando en el aire, pa. Se crea un culo. Men, 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 men. Mosquito, mosquito, mosquito. Tírate la ulti. No tiene ulti el pendejo. Megacable me vendió, güey. Igual no iba a poder hacer mucho que digamos, pa. Pero Megacable me vendió, güey. Ya sé que Edgar no funciona aquí, pa. Lo estoy intentando, sí. Estoy intentando lo mejor que puedo, pa. La piper se me peló, perro. Pipi, pipi. ¿Quién está jugando, güey? ¿Por qué hay alguien jugando? ¿Qué pedo con eso? Ok, intento número 47 de que Edgar sea main. Digo, de que sea estelar, pa. Tranquilos, papis. Esta vez lo jugaré con maestría. Por ahí hay un nani, pa. Mira cómo lo esquivo. Mira cómo me la pelas, sa. Nani, perro. Uy, mira, mira, mira. Como me quiebra, ya me voy mejor al escudo. Se ponía escudo. Perdón, man. Me paniqué. Men, men. Me dio miedo. Escudado. Ok, men. El ataque de nani está bien raro, pa. Me va a quebrar de repente. Se quebraron a las arañas. Vamos a la caca. Vamos a la caca. ¿A poco sí, mi globos? Chinga, satuma. Primera funa. De nada. Estoy increíble. Ay, güey. ¿Tugui? Me he salvado gracias al poder de Jesús. Y de mi escudito, pa. Cuidado. Yo lo tanqueo. No es cierto. Muere, pendejo. Hola, burger. Brinquito, mi perro. Me empujó, güey. ¿Viste cómo me empujó? Es que tiene el counter, güey. La Piper tiene el counter del Edgar, güey, cuando empuja. Por cierto, reaccionó muy rápido, eh. Qué bien jugó. Queda el burro y el gato, pa. ¿El gato quién es, pa? Es el kill no sé qué. Porque ese güey está bien loco, güey. ¿O quién es el gato, pa? Es noob. Ni idea, pa. Bueno, queda una nani y una Piper. Vénganme, güey. Esa Piper me quebró, pa. Me quebró de un cento. Qué rico, digo. Ok, de hecho, ahí el burro tenía ventaja. El problema es que nani puede volar, güey. El burro aquí tiene ventaja, pero nani puede volar. Digo, esta Piper puede ser su brinquito, mene, y caerle encima. Bueno, no sé si tenga hipercarga, no creo. Cúrate, güey. Bien. Y el gato, güey. El gato todo, no intentó nada, güey. Deja que te quiebren, güey. Al chile, güey. Si no vas a hacer nada, deja que te quiebren, güey. Con todo respeto, te quiero mucho, güey. Bien. Bien, 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 bien. Qué buena, qué buena, gato. Así me gusta. Hacelo a follar. Troste. Troste, trostosita. Bueno, pues, ¿quién verá a qué lado? Ok, se fueron así. Yo me pongo por acá. Yo te ayudo, Anderson Gaming. ¿Tú qué? No, no, Anderson. Yo la tanqueo, yo la tanqueo. Sí, pégame a mí. A la bestia. Yo la tanqueé, banda, de nada. Me sacrifico por el team. Tux, tux. Vamos. 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 ¿Dónde están todos, pai? ¿Habrá alguien por acá? Me cuelo, no tengo miedo. No hay nadie, perfecto. Se quebraron a Piper, güey. Qué buena. Ok, el problema hace rato fue el Nani. No entiendo muy bien qué pasó ahí, para que Nani fuera el problema. Me está intentando agredir Nani, pa. Hijo de tu puro. Vámonos. Se quedó en el anciano, decrépito, asqueroso. Solo quedó el burro, pa. El cual ya demostró no rifar. Dale. El cual ya demostró. Ok, me estoy quedando rezagado, pa. No me gusta. O sea, se intentaba colar. No sé dónde están todos. Tengo miedo. ¿Dónde están todos, güey? ¿Dónde está el Cepso? Ven, ¿dónde están todos? ¡Muene mierda! Te he casado, pendejo. Vete a la burger. Así es, Wanda. Así se juega un Maynard asesino. Vámonos a la burger de aquí. Vámonos a la burger. Tengo miedo. Ok, queda. Se quebraron al gato para me llevar a la tienda. El acabado. El brinquito. Se quiebra la loca. Se quiebra el tic. Desgraciado. ¿Por qué no se movía el tic, güey? Así es. ¿Ira? ¿Ira? ¡Vámonos! Demostrando. Vamos. No sé por qué. ¿Qué pasó ahí? Para ver si estoy honesto. Y en gaturroña. Cuidado. Me la comí. Trostosidad. Ok. Tranquilos, papis. Tranquilos. Solamente hay que repetir la magia del boxeo. Boxístico. ¿Cuál es la ulti de ese güey, men? Por cierto. No sé. Ok, mira, ya con esto, pa, los tengo así encerrados, men. Ya piensan que, ajá, la agresión. Gaturroña, pa. Ahora va a pensar que no hay nadie aquí, eh. El tipo va a pensar, ahí no hay nadie, güey. ¿Qué pedo? Así están pensando. Yo estoy metiéndome en su mente, pa. Están pensando. Ahí no hay nada. Puñetas, viniste a revelar mi posición. Brinquitos.com, hijo de tu piche. No me puedo mover, güey. Escudito, escudito. No se movía, güey. No se movía. Escudito, protector, pa. Escudito, protector. Viva Cristo. Escudito, escudito. Recargo ulti. Ojalá, por favor, señor Jesucristo. Nos tienen bien acorralada. Yo la tanqueo, yo la tanqueo. Pélate, 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 pélate. El tic me lo quiebro, eh. Tic, pende, ¿quién te crees, pa? Pende, tic. ¿Tú quién? Mal brinco. Lo siento. Viejo, viejo. Gracias, viejo. Cúreme, gracias. Ven, qué padre. Hola, burger. Qué padre que salió el viejo ahí a salvarme, güey. Te quiero mucho, anciano. Vámonos, vámonos, vámonos. Vinga, tú. Estamos encerradísimos, pa. Creo que mamamos, banda. Creo que. Escapatoria, escapatoria. Necesito mi ulti. Ojo, ojo. Se están colando mucho por aquí. Ok, no había nadie ahí. Y me lleva la ulti. No me dio de puro pedo, eh. No me dio de puro pedo, pa. Querido viejo. Aguántala. Cúrame, cúrame. Necesito la ulti. Cúrame, necesito. ¡Muere, perro! Ay, no, se me peló el perro. Ok. Viejo, viejo, por favor. ¿Por qué le tiraste la ulti, pendejo? Piche viejo pendejo. No es cierto. Si no tiraba la ulti, ganábamos, güey. Todo por intentar ayudarme, pa. Y yo pegándole a la pared. Todo por intentar ayudarme, anciano. Te mamaste. Y es el estelar, eh. Qué bien jugó. Pero es que no, güey. No me tenías que intentar ayudar. Déjame morir, men. No confíes en mí, pa. Igual ahí hubiéramos ganado. O sea, si no hubiera confiado en mí, ganábamos, pa. Troste. Buena banda, demostrado. Main Edgar es lo máximo en este. Ay, ya fue suficiente, pa. Suficiente, pa. Es muy difícil jugar con Edgar, pa. Ya no quiero.